Música Nosotros tenemos bien, bastante bien cubierto para lo que es cualquier otro lado, eh En cualquier otro lado de la Matanza De la Andalucía, de la cercanía mía Castillo, Ferreres, Catán del otro lado, del Pino Nosotros somos por ahí los que mejor estamos En ese sentido, gracias a Dios, eh Ya pensaba, ese año, dejar el foro, darle paso a otro Es mucho, es mucho Además hay una cosa que para ahí la gente no entiende o no sabe Nosotros trabajamos, trabajamos a donar Nosotros no tenemos sueldos Nadie del foro, nadie Ni el vicepresidente de ahí para abajo, nadie Ni siquiera tenemos guía chico Nosotros nos movemos por nuestro pecado Nosotros nadie nos paga por otra vez de nada Y mucha gente cree, está creído, que los foristas, quizás, son pagos Son rentados, absolutamente Nosotros lo vamos, nosotros lo tenemos que hacer para nuestra mochila, para nosotros el municipio absolutamente lo vamos a hacer.